Hoy quería traerles un cortito de al pie, es una serie que hago a veces de tips o cosas muy simples, muy fáciles, en menos de un minuto, pero que pienso que puede ser útil. Cómo desarmar una corredera de estas telescópicas o bisagra telescópica, como quieran llamarle, que son para cajones, no es algo muy habitual, pero a veces tenemos que usarlas y yo la primera vez que me toqué con una no podía desarmarlas. Entonces, para desarmarlas, ven aquí, de este lado, o sea, este es el lado del frente, este sería el lado de atrás, el lado interior, la cara que va contra el mueble. Tiene esto de aquí de plástico, esto se tira así, bien contra uno de los lados, en este caso contra el de abajo, y ahí simplemente sale. Se lo muestro de vuelta más rápido. Ahí, apretamos hacia abajo, esto, y sale. Y para ponerlo, pues nada, simplemente lo montan sobre el riel y lo mandan, y ya solo se mete el plastiquito donde viene. Ahí se lo muestro por el otro lado. Eso es todo para desarmar y armar una correda telescópica, que es algo necesario en el momento de montarla, ¿verdad? En el cajón, o lo que sea. Esto la voy a usar para hacer otra cosa, que ya se imaginarán muchos, que es el taladro de banco, con un taladro convencional. Que hace años que estoy dándole vueltas, y bueno, voy a tirarme a hacer un diseño, a ver qué tal. Porque los taladros de banco están muy caros y no todo se puede. Muchas gracias por los minutos prestados, nos vemos en un próximo video. Raúl me hará reclamar, no olviden de suscribirse, darle like, campanita, todo eso. Un abrazo gigante de Uchu Pureo.